¡Yos! ¡Okey! ¿Sino? ¿Dó? ¿Fukay? ¡Utaciasco! ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Dónde está? ¡Naoya! ¿Ainta va a correr o do? ¡Só da ne! ¡Doki doki suru ne! ¿Por qué será? ¡Budaaaaa! ¡Ey! ¡Nani shite! ¡Core de! ¡Buda o mita doki no shippaksu o haka! ¡Hidoki no doai o mi! Buena idea, ¿eh? ¡Tori aezu, hakatte miyo ze! ¡Mirika va! ¡Mio! ¡Corega Mirika-san no... ¡Muneo! ¡Sus! ¡Gónghún! ¡Oh! ¡Gochino! ¡Ungh! ¡Yoroshikamega- ¡Ai-sez na mono, hóntou ni mi-te! ¡Hai! ¡Ariato! ¡T-tá itashimashite! ¡220! ¡Patricio, estás loco! ¡No! Estoy caliente... ¡Ato Asaki-san! ¡T-tá itashimashite! ¡Ariato! 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 ¡Buna vez de! ¡Ariato! 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 ¡Eso no me lo esperaba! ¡No entiendo nada! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, hombre! ¡Suscríbete! ¡Huscríbete! ¡Manos conmigo! ¡Eso tuvo que doler! No, 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 no Si, ¿por qué? Uy, esa... Gracias. Si, si. Si, que si. Ah, si de fu- Si de fu... ¡Qué es esto! moisture ne se lo hará. Baby I will do it. si de fu... ¡Qué es eso, a lo largo. Bueno, en verdad, te he jago. Yo estoy esperando el video. ¡Sí, qué es lo que te digo!